Desde el Centro de Estudios Linares y la Asociación Esperides, le formulamos en la tarde de hoy para la presentación del III Congreso de Historia, la Música y la Danza en Linares. Este acontecimiento, sin duda histórico, relevante para esta ciudad, obedece a varias premisas. Entre otras cosas, es porque una vez elaborado el primer Congreso, aquel que fue de carácter generalista, en el que se debatió, se investigó y se habló sobre toda la historia de Linares, un segundo Congreso, en el que tuvimos la oportunidad de celebrar el 450 aniversario de la declaración de esta ciudad jurisdiccionalmente independiente. Y a falta de un Congreso, que sin duda será importantísimo en el 2025, en el que podremos aprender, deleitarnos y disfrutar sobre lo que significará el 150 aniversario de la efemérides que conmemora cuando a esta ciudad se la declaró ciudad. Pues el CEL, entendiendo que con un magnífico criterio al que damos las gracias y le reconocemos la labor que ha hecho, ha tenido a bien convocar este Congreso, Congreso de Historia, que se va a celebrar en nuestra ciudad desde el 16 de marzo al 20 de marzo, en la Casa Fundación, en la Casa Museo de Andrés Segovia, en jornadas de tarde, a partir de las cinco y media de la tarde, todos los días, hasta el día 20. Es toda una semana en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar a maestros de la materia, a personas, a hombres y mujeres muy cualificadas, que van a poder aportar las investigaciones que han hecho al respecto, vinculadas al tema que hoy vamos a presentar y que en el debate se tratará. La directora, la persona que va a dirigir este Congreso, está sentada a mi lado. Es un honor para mí presentarle a todos ustedes, Ana María García Olaya, toda una autoridad en la materia, una mujer ilustre e ilustrada en esta especialidad, en esta disciplina, una profesora de la Universidad de Málaga, con reconocido prestigio y luz propia, que acumula en su juventud, como se puede apreciar a simple vista, no solo talento, sino gran conocimiento. No en vano, es autora de varias publicaciones, investigaciones, artículos y goza de una reputación incuestionable, por lo que les felicitamos al CER y a la Asociación Esperides por ser capaz de ofrecernos a tan ilustre mujer, tan bien documentada y que además que la avala una larga trayectoria en pro de la conjugación de la música y la danza, que es precisamente la temática, la monotemática que en este Congreso se va a ofrecer. Sin duda es una ocasión magnífica para esta ciudad debatir sobre nuestra historia de la música y la danza, porque si en algo el Linares es poderosa, importante y relevante, entre otras cosas, naturalmente, es en la música y en la danza, ¿verdad? Desde que hace ya años se consagró el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia y también se hizo el Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, el gran número de colectivos, de peñas flamencas, de solistas, concertistas, directoras de orquesta, flamencólogos, artistas, cantaores, cantaoras, bueno, es que es tanto, sería tan largo. Y, por último, consideramos que si en algo es de verdad poderosa esta ciudad es en la música y en la danza y en toda la disciplina artística, porque la verdad es que tenemos valores artísticos en todas y cada una de las disciplinas. En esta ocasión nos vamos a centrar en la música y en la danza. Y consideramos que es un tema muy importante, que a esta ciudad le va a venir muy bien, que nos va a enriquecer las aportaciones y las conclusiones que de este Congreso se obtengan. Y para ello vamos a contar de lo que tenemos con los mejores y, sin duda, pues, como decía antes con la dirección de Ana María, que algo tiene que decirnos al respecto y que va a ser la persona encargada esta tarde de explicarnos de forma pormenorizada cuáles van a ser las conferencias, las temáticas, las distintas. Creo que se van a abordar todos los temas, o sea, desde música clásica hasta música pop, el flamenco, la danza, en fin. Yo creo que la persona idónea para explicarnos cuál será el desarrollo de este Congreso es Ana María, por lo que gustosamente le cedo la palabra. Presidenta del CEL, antes de nada, pues, quiero agradecer, empiezo con los agradecimientos al Ayuntamiento de Linares, el cual ha patrocinado este Congreso, también al Centro de Estudio Linares, a su gerente, a Luis Rabaneda. Y, bueno, aunque yo hoy estoy aquí dando la cara, están aquí mis compañeros del comité organizador, que merecen ser nombrados, porque todos hemos trabajado, todos hemos puesto un granito de arena aquí y creo que, bueno, que es justo nombrar. Por ejemplo, Raquel Parrilla se encuentra ausente, ella es la subdirectora. La subdirectora, coordinación Francisco Miguel Aránega Castilla, secretaría Alfonso Cuevas del Moral, gerencia Luis Rabaneda Sánchez, portavoz, directora, ahora directora ya, del CEL, Rocío Carrascosa Cortés, y los vocales, Brígido Bazán Aguado, Francisco Belinchón Sarmiento, Cristóbal Casado Álvarez, Félix Iniesta Jiménez y Antonio Quílez Ochoa. Estos son mis compañeros del comité organizador y, como digo, todos merecerían hoy estar aquí donde estoy yo explicando en qué consiste este programa, porque todos hemos estado trabajando conjuntamente. Debo decir que, bueno, también tenemos que dar las gracias a diferentes entidades que han colaborado y van a colaborar con este congreso, como, por ejemplo, el Instituto de Estudios Jernenses, la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga, el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia, la Peña del Cabrerillo, Espérides también y el Círculo Filatélico también. En fin, a todo ello, dar las gracias por su colaboración y por aportar a este congreso, pues, cada uno, cada entidad, pues, lo que ha estimado conveniente. Siguiendo a lo que ha dicho Ángeles, que la música y la danza es muy importante y es muy importante en esta ciudad y ha sido muy importante en esta ciudad, como todos sabemos, Linares ha tenido un gran desarrollo industrial desde el siglo XIX. Antes ya tenía gran desarrollo cultural, pero con la explosión minera, pues, Linares se convirtió en un boom cultural donde músicos, bailarines, artistas de todo tipo vinieron a la ciudad a desarrollar su arte. Y esta herencia se ha quedado aquí en Linares. Desde entonces, la ciudad no ha dejado de dar grandes figuras. Grandes figuras en la música, grandes figuras en la danza, grandes figuras en otro tipo de arte. Y, entonces, qué menos que dedicar un congreso a esta temática. Yo pienso, y defendíase en un artículo que escribí hace poco, que a menudo nos acercamos a la historia de una ciudad desde un punto de vista sociológico, político, económico, pero se nos olvida una parte importante, una pata importante de la mesa, que es el arte y la cultura. No se puede comprender, no se puede entender en su totalidad la historia de una ciudad en cualquier época de su trayectoria si no se ha estudiado la cultura. Entonces, bueno, hay que agradecer que cada vez hay más estudios artísticos, culturales, que sitúan a la ciudad en determinadas épocas históricas y, sobre todo, determinan qué pasó en esa época y por qué existía ese tipo de establecimientos, ese tipo de arte y de cultura. Y lo vuelvo a decir, es muy importante, y sobre todo en Linares, que, como sabemos, ha sido una ciudad ejemplar. Bien, el Congreso, hemos intentado abarcar en este evento todas las variantes musicales y todas las variantes artísticas que hemos podido. Yo creo que está bastante completo. Doy las gracias a Cristóbal porque la verdad que él ha centrado mucho la idea de los tipos de música que poner y me gustaría agradecértelo. Como digo, va a tener una doble vertiente lo que son las ponencias y las comunicaciones y lo que son las actividades complementarias que la mayoría de los congresos suelen tener. También tengo que decir, y me gustaría remarcar, que es un congreso abierto a todo el público, un congreso abierto a todo el que quiera asistir y a todo el que quiera presentar un trabajo de investigación sobre la música o la danza en la ciudad. Las comunicaciones están abiertas ya al plazo, se pueden entregar mediante correo electrónico o traerlas físicamente en formato papel. Y, bueno, pues es interesante que el público se anime a presentar comunicaciones porque, bueno, cuanta más riqueza tengamos, más vamos a saber de nuestra ciudad. Y, bueno, aquí no es necesario saber de todo, cada uno sabemos de un campo y lo que todos podamos aportar, pues va a ser interesante. Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante que los asistentes se animen a presentar comunicaciones. Voy a hacer un avance en el programa el primer día, el 16 de marzo. Vamos a comenzar con una conferencia inaugural del catedrático de Musicología Antonio Martín Moreno. Este catedrático va a dar una conferencia inaugural de la música andaluza. Él viene de Granada y él es el fundador de la carrera de Musicología en dicha universidad. A continuación, vamos a tener un concierto de violonchelo por Lidia Ateruel. Ese día lo presentaré yo. El martes 17 de marzo, bueno, también, ese día no vamos a tener comunicaciones. Las comunicaciones van a ser a partir del día 17. El martes 17 de marzo vamos a dedicarlo a la música clásica en Linares. Vamos a tener a Francisco de Paula Sánchez Rosales y el título de su conferencia será «Esbozo de una historia de la música clásica en Linares». A continuación, habrá una lectura de comunicaciones de esta temática y lo presentará don Félix Iniesta Jiménez. El miércoles 18 de marzo nos centraremos en el flamenco. Don Manuel Martínez Fernández nos hablará sobre el flamenco en Linares. Y, a continuación, como digo, va a haber una lectura de comunicaciones y debate. Presentará don Antonio Quílez Ochoa. El jueves 19 de marzo, la tercera ponencia. Bueno, en este día se abarcarán las músicas de Linares, las otras músicas que no es la música clásica. Por ejemplo, va a haber una ponencia de la música pop en Linares por don Pedro Poza Morillo. Y otra cuarta ponencia, Linares y su tradición musical, la importancia de las formaciones musicales de la ciudad. Por Francisco Infantes Ortiz. A continuación, una lectura de comunicaciones y debate. Y presentará doña Raquel Parrilla Sánchez. Y el 20 de marzo, como colofón, vamos a hacer una quinta ponencia. La danza en Linares durante el siglo XX. Principales manifestaciones a cargo de doña Raquel Parrilla Sánchez. A continuación, habrá una lectura de comunicaciones y debate de esta temática. Y, como clausura, Antonio Ariza nos deleitará con un fantástico concierto de piano. Como he dicho, aparte de estas conferencias y comunicaciones que se celebrarán todas las tardes de cinco y media a ocho y media, tendremos por las mañanas una serie de actividades complementarias a las cuales están invitados todos los asistentes del Congreso. Por ejemplo, el lunes día 16 será la apertura de la exposición Música y Danza en Linares, cuyo comisario es el gerente de nuestro centro de estudios linarenses, don Luis Rabaneda, en la Fundación Andrés Segovia. Allí se hará la presentación del sello conmemorativo del Congreso por el Círculo Filatélico y Numismático de Linares. El día 17, por la mañana, se realizará una visita guiada al Museo Andrés Segovia. El 18, una visita guiada al Conservatorio Profesional de Música de Linares, en la cual podremos degustar, por así decirlo, una actuación musical a cargo de los alumnos de dicho conservatorio. El día 19, tendremos una visita guiada a la peña del Cabrerillo de Linares, con una actuación musical también, de flamenco. Y el 20, una visita al Museo de Rafael. Este congreso se celebrará en la Fundación Andrés Segovia. Como todos sabemos, ha tenido un prólogo en el mes de octubre la décima Jornada de Cultura Andaluza, organizada por el CEL y la Asociación Esperides Música Andaluza, en el cual estuvimos aquí a una serie de ponentes y un concierto. Luego tenemos el congreso, propiamente dicho. Mañana tendremos una conferencia donde habite el sonido, consideración e introductoria sobre la aventura creativa de Francisco Guerrero por Germán Ganquesada, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y tengo que decir, compañero de la Universidad de Granada, musicólogo por la Universidad de Granada. Así que será para mí un placer encontrarme aquí con él. Es una actividad organizada y patrocinada por el Instituto Estudios Jiennense con la colaboración del CEL. Mañana, 7 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, aquí mismo, en la Casa de la Cultura. Luego, tras el congreso, después de ese día 20 de marzo, habrá un epílogo. Este congreso va a durar muchísimo, de octubre a… En abril, de abril a junio, con la celebración del FIMAE. Y allí, pues, el CEL presentará una serie de sugerencias a la Consejería de Cultura, que, como siempre, está totalmente abierta a nuestras sugerencias, que ya, de hecho, estuvimos un día hablando del tema. Y, bueno, pues, habrá actuaciones de artistas linarenses relevantes o relacionados con Linares. Así que, bueno, pues, este es el cierre de oro que se dará a este congreso de música y danza.